Un encuentro con gente de todo el país que tiene una historia en todos sectores vinculados a la lucha por la transparencia, a la lucha contra la corrupción, sectores vinculados a lo que significa la construcción de un modelo progresista en la Argentina, que creo que es muy importante para nosotros, sobre todo porque a la Argentina le quedan grandes batallas, la batalla contra la corrupción es una de las grandes batallas que tenemos que dar, la batalla por el empleo es otra de las grandes batallas que tenemos que dar, la batalla por la educación que creemos que es la herramienta para generar igualdad de oportunidades es otra de las grandes batallas que tenemos que dar y sobre todas las cosas la batalla por la seguridad, mientras la gente no sienta que puede caminar libre por la calle, que no puede caminar tranquila por la calle, va a sentir que el Estado está fracasando. Cuando la gente recupere la libertad de poder caminar por la calle y de sentir que el Estado cuida sus bienes, va a sentir que recuperó la libertad. Construir con dirigentes que tengan por un lado la mirada puesta en el futuro y segundo que tengan la capacidad de expresar a la clase media argentina. Yo creo que de cara al 2015 es mostrar que se puede trabajar en la diversidad, la primera cuestión, que la política no es blanco o negro, que la política no es amigo o enemigo, que en la diversidad podemos trabajar bien, que somos una nueva generación que nació o que creció en democracia y que no tenemos por qué comprarnos de alguna forma una lógica política binaria que viene de otras épocas. No somos una acción fundante, no somos los que venimos a crear nada. Es decir, lo que venimos es a resolver los temas que están pendientes en la Argentina, hoy en el Frente Renovador, con un espacio que nos ha abierto las puertas, así como a nosotros, a otros espacios políticos, para trabajar juntos para una mejor Argentina. La verdadera propuesta progresista hoy se encuentra dentro del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, a partir de las opciones que se ofrece en el electorado, las otras opciones que hoy parecería que están en carrera son opciones absolutamente conservadoras en términos políticos y que le están haciendo muy mal a los bonaerenses y a los argentinos. La Argentina hoy aparece con un debate en el que algunos plantean al Estado apropiándose de las empresas y a otros plantean a los empresarios apropiándose del Estado. Y la clase media se queda afuera y creo que es al revés, la clase media tiene que ser el gran actor de la política argentina el año que viene.